¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, mira, asoma en ti ¡No veo nada! Hola, megamigos, ¿cómo están? Estoy de vuelta y estoy muy contenta porque el día de hoy les tengo una sorpresa de las que no se van a poder librar Paco ni esas megamigas. Voy a crear una megamiga mala. Bienvenidos a mi caldero mágico. Este lugar maravilloso donde puedo crear miles de pócimas malvadas. Y el día de hoy voy a crear a una megamiga. Y para esto voy a traer un cuerpo de este lado. Tengo a esta muñeca. Y para crear a la megamiga podemos ponerle un hermoso cabello. Sí, un hermoso cabello. También el cuerpo podemos hacerla flaquita. Una hermosa cara. Y, por supuesto, un hermoso vestido. Lo pongo aquí. Y le voy a dar muchísimas vueltas. Y ahora sí, ¿qué ingredientes se necesitarán para hacer a una megamiga? Mmm... ¡Ah! Ya sé. Se necesita una pizca de maldad. También un poco de envidia y problemas. Bastante. Le voy a poner también un poco de desobediencia. Un poquito más. Tantito más. ¡Perfecto! Y... Voy a poner que haga enojar muchísimo a Paco. ¡Bastante! Por último, vamos a revolver todo junto. Revolvemos muy, muy bien. Y ya tenemos todo listo. Uno. Dos. Tres. ¡Lista, megamiga! Ahora sí, tú me vas a obedecer en todo lo que yo te diga. Vamos al parque porque quiero que le hagas muchas maldades a Paco y a todas esas megamigas. Vamos, acompáñame. Bienvenida al parque de los megamigos. Aquí es donde ellos siempre se la pasan jugando y haciendo todas, ay, pues, sus locuras. Mira, te voy a explicar. El de negro que está ahí, el gordito se llama Paco. La flacucha se llama Araceli. Y el otro gordito se llama Fanti. A ellos les tienes que hacer muchísimas maldades. ¿Ok? ¿Ok? Habla. ¿Por qué no hablas? Sí, sí, hablo. Ay, bueno, tampoco te pongas así conmigo, ¿eh? Me tienes que hacer caso en todo lo que te diga y, por favor, pórtate muy mal. ¿Está bien? Ándale, ve, córrele, de aquí te voy a ver. ¿Ustedes son los megamigos? Sí, sí, somos nosotros. Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Andrea. Alundra. Armandina. Ana. Por favor, Ariel. Alicia. Araceli. No, no, no. Mejor. Sí, igual que tú, ¿verdad? Pero no, a ver. Alcocina. ¿Alexandra? No. ¿Otro? Con A. Aladina. Aladina. Ay, no, ese hombre ni existe. Ya sé, Alejandra. Sí. Alejandra, se llama Alejandra. Ay, sí. Alejandra. ¿Se llama Alejandra? Ay, sí, Alejandra. ¿Y lo que haces aquí? Esa es su nueva amiga. ¿Quiere ser nuestra amiga? Ay, Paco, pues vamos a jugar entonces. Ay, se llama Alejandra y qué padre, ven. Córrele, córrele. Andale, andale, andale. Córrele. Oye, 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 acuérdate lo que te dije. Ya vi que te estás divirtiendo. Recuerda que tienes que hacerle maldades a los tres. Y pórtate muy mal. Te voy a estar vigilando desde aquí. Córrele. Todo va a salir a la perfección. ¿Vamos a los columpios? ¿Vamos a los columpios? Sí, yo aquí. Aquí yo. Oigan, ¿dónde está Alejandra? ¿Dónde está? Ay, ya viene. Ya viene, ya viene. Ay, que me dé puche a mí. Sí. Ah, bueno, andale, dale puche a Fanti. Ay, me gusta mucho que me dé puche bien despacito. Una, dos, tres. Dame puche, dame puche. Dame más, más, más. Más, más puche, más puche. Ay, es que yo me quiero subir. Espérate, dame más. Dame puche, puche. Yo me quiero subir. Ay, dame tantito más, ándale. Ya me quiero subir. ¡Pati! Ay, Paco. ¿Qué pasó? Ay, es que me tumbó, Alejandra. ¿Por qué me va a tumbar a Alejandra? Sí. Es que es bien buena. Es que ella se quería subir y me dijo y me empujó bien feo. Alejandra, ¿apoco tú tumbaste a Fanti? No, claro que no. Ay, sí me empujó. Es que no, ella mira la carita que tiene de buena niña. Nada más se estaba dando puche, no se está así. Pero bien fuerte, ¿qué me dio? Ay, me duele mucho aquí mi codo. Se hace que tú te caíste solo. Yo la verdad no te creo. Ay, te estoy diciendo la verdad. El que te voy a tomar a sentarte, vente, vente para acá. Ay, está bien. En la maña, es que a lo mejor en ti inventa cosas. Tú ven, te vamos a jugar. Muy bien, Alejandra, lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿el que sigue? Ay, ya sí, vamos a jugar a unas carreritas. ¿Unas carreritas? Bueno, ya, vamos a contar, ¿ok? Una, dos, tres. Ay, me dolió mucho. Me pegué en el codo. Le voy a decir a Paco. Ah, Panty, no pasa nada. Sí pasa, porque me dolió mucho. Bueno, ¿ya estás más tranquilo? Sí, ya. Ándale, ya no llores. Déjame ver dónde están las megamigas. Déjame, voy a buscarlas. ¿A qué te espero yo, entonces? Sí. Sí me dolió el codo. Bien feo. ¿Qué tienes? Pues es que me caí. ¿Te caíste? Bueno, me metieron el pie. ¿Quién te metió el pie? Alejandra. Alejandra. Sí. Y vamos a jugar a las carreritas. Y luego de que le dije, una, dos, tres, y ¡pum! Así, ni siquiera va a hacer nada. ¿Y te ganó? Pues yo creo que sí, porque yo me quedé ahí tirada y pues ya me vine caminando. Ay, es que te digo algo. Yo siento que ella es bien mala, porque a mí me empujó de los juegos, acuérdate. La verdad que sí, yo también pienso eso, es que no sé. ¿Y si le das algo a Paco? Ay, ¿tú crees que le haga? A lo mejor, porque a ti ya te hizo algo, mira, a mí también. Entonces, a lo mejor. Entonces, falta Paco, tenemos que ir a buscarlo. Vamos, vamos. ¡Vamos, córrele! ¡Paco, Paco! ¿Qué pasó, Alejandra? Es que se me cayó mi pulsera, ¿me puedes ayudar? ¿Tienes una pulsera? ¿Y dónde se te cayó? Ahí. Pero ahí está muy alto. Ay, es que se me cayó mi amor, ¿cómo lo hacemos? Pero es que yo no veo nada, ¿dónde dices que la dejaste? ¿Dónde, dónde? Ahí, mira, suma a ti. No veo nada. Ay, ¿por qué me empujó? Ay, te caíste. Ay, ¿qué estás haciendo tú aquí? Ay, qué lástima. Nada, ya me voy. Adiós. Me perdieron, me hubieras ayudado. Ay, pobrecito. Ay, Araceli, Panty, ayuda. Ay, me caí. Esta historia continuará. Venga, amigos, siganse divirtiendo con nuestros videos. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y aquí en el canal de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!